Mira qué grande está Gina, la hija Emilia Atias y el turco Naim. Emilia Atias y el turco Naim llevan casi dos décadas juntos. Junto a Gina, su hija de seis años. Conforman una de las familias más consolidadas y queridas del mundo del espectáculo. Si bien son bastante reservados con su vida personal, suelen compartir los momentos familiares más lindos en sus redes sociales. La actriz publicó recientemente una fotografía en un evento de moda junto a sus amigas Josefina Alguera y Solacuña. Pero quien se destacó fue su hija. La nena lució una falda de tul color crema y un suéter rosa y se llevó todas las miradas. Hace poco, la actriz dialogó con revista Gente y contó cómo enfrenta el desafío de ser mamá, mi conciencia está puesta en criar a una hija con herramientas para un futuro de igualdad. Me gusta enseñarle que a veces las cosas son desiguales, de que hay que hablar cuando uno está incómoda o inconforme, o se siente que no tiene lugar. Mi reina de corazones, cumpliste seis. Siempre voy a sentirme la más bendecida por ser tu mamá. Porque siempre seas feliz, libre y te colme la alegría, fue el tierno mensaje que le dedicó la actriz hace poco para el cumpleaños de su hija. Madre e hija se muestran súper con pinches en las redes sociales. Su lugar preferido es la playa y es allí donde se refugian para descansar junto con el turco Naim. La educación para mí es muy importante. En mi caso, fui como a 25 colegios distintos por decirte un número. Capaz más, desde que ella era muy chiquita. Me tomé mucho tiempo en entender un poco las propuestas educativas y las pedagogías que tenían disponible en Buenos Aires. Decidirse por un colegio no es algo menor, destacó Emilia en diálogo con este medio. Y agregó, después de toda esa búsqueda exhaustiva tuve mis preferencias, la Valdorf y la Montessori eran algunas de ellas. Ahora no está yendo a un colegio Valdorf, pero sí va a una con una visión bastante abierta aunque académicamente más tradicional. Pero tiene valores de evolución social que me parecen muy interesantes y que aportan. Fotos, redes sociales.